¡¿Qué es Sancho?! Pues todos dicen que va con el rancho Dicen que usa gota y sombrero Pero caramba será vaquero Dicen que usa gota y sombrero Pero caramba será ranchero Botas coloradas, pantalones verdes, saco amarillo que parece goleoncillo El sombrero negro con rayas de plata Pero si lo pescan no van a tirar al río Cuídate, Sancho, se van a pescar Y en puro calzón se van a dejar Pobre Reinalda, la de la minipalda Dice que a Sancho le lavaba las espaldas Pero muy sola ya se quedó Porque Sancho pegó y corrió María Cantú, la del champú Dice que Sancho le robó su juventud María Cantú, la del champú La culpa no es de eso, se es tú Y todas las hijas de Don Simón Y a todos se lo saben que son un montón Y se las trae Sancho con un cordón Ellas se lo reparten y no hay pijón Cuídate, Sancho, se van a pescar Y en puro calzón se van a dejar Cuídate, Sancho, se van a pescar Y en puro calzón se van a dejar La mujer casada, la ropa le lava Nada se lo niega pues está enamorada La mujer casada, se quedó sin nada Lo gastó en el Sancho y quedó bien amolada Cuídate, Sancho, se van a pescar Y en puro calzón se van a dejar Cuídate, Sancho, se van a pescar Y en puro calzón se van a dejar Break it down, boys ¿Quién es Sancho? Pues quién será Nadie sabe de dónde vino ni a dónde va Así de repente llega y aparece Luego lo descubren y se desaparece Nadie lo conoce, quién pudiera ser Puede ser tu compadre o tu amigo más fiel Puede ser cualquiera, a lo mejor tu vecino O si no, un extraño, a lo mejor tu padrino No dejes tu mujer, no la dejes sola Porque el Sancho se da cuenta y luego la enamora Quiere a tu mujer y no le amargues la vida Porque será del Sancho la más preferida Con esto ya termino, ya dije la verdad Si no cuidas tu mujer, el Sancho la cuidará Por ahí en el Sancho, ten mucho cuidado Puede ser tegano Con tu mandado Por ahí en el Sancho, ten mucho cuidado Puede ser tegano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!